Hola, soy Mario y bienvenidos a Awesome Audio. En este video hablaremos sobre pruebas de calidad acústica. Existen muchas formas de cuantificar la calidad de un dispositivo electroacústico como un altavoz o un micrófono. Algunas de estas pruebas son más complejas y especializadas que otras, dependiendo de la aplicación, pero las más comunes son la respuesta en frecuencia, la sensibilidad y la distorsión total armónica. Hay que considerar que debido a que no existen altavoces o micrófonos perfectos, estos van a poder reproducir o captar algunas frecuencias mejor que otras, dependiendo de cómo estén diseñados y construidos. Es por eso que hay audífonos que son mejores que otros para reproducir frecuencias bajas. La prueba de respuesta en frecuencia consiste en introducir al sistema ondas senoidales de diferentes frecuencias, pero todas con la misma amplitud, y registrar la amplitud con la que salen. Posteriormente, se dibuja una curva con los datos recopilados. Para un altavoz, esto significa introducir señales eléctricas con forma de onda senoidal variando únicamente la frecuencia y medir la onda acústica que producen. Para un micrófono sería lo opuesto. Se utilizan ondas senoidales, pues ya sabemos que cualquier otra forma de onda cuenta con armónicos, y es más confiable hacer la prueba con una señal lo más pura posible. Estas pruebas se hacen dentro de una cámara anecoica, que es una habitación cuyas paredes absorben sonido. Esto es porque si se tuvieran paredes comunes, el sonido se estaría reflejando en la habitación y eso interferiría con la prueba, especialmente al probar altavoces y micrófonos. Escucha la diferencia entre aplaudir en una habitación común comparado con cómo suena en una cámara anecoica. También es importante hacer estas pruebas en las mismas condiciones en las que se van a utilizar por el consumidor. Por ejemplo, unos audífonos como estos se escuchan muy diferente si están presionando sobre la oreja a que si estuvieran ligeramente separados, así que la prueba se debe hacer en estas mismas condiciones utilizando un simulador de cabeza y torso como este, que tiene un micrófono dentro de la oreja artificial y además toma en cuenta la resonancia dentro del canal auditivo. Recordemos que cuando hablamos de rangos de frecuencia, tiene más sentido utilizar incrementos exponenciales que lineales, especialmente cuando se involucra la percepción humana de frecuencia como en dispositivos de audio, así que en una prueba de respuesta en frecuencia se utilizan incrementos exponenciales. También podemos verlo en el sentido de que un incremento de un hertz va a ser mucho más significativo en el orden de los cien hertz que en el orden de los diez mil hertz, donde será un incremento tan pequeño que ni siquiera se alcanzaría a notar, mientras que los incrementos exponenciales son igual de significativos en cualquier rango. Sin embargo, esto también causa que la curva sea un poco más difícil de graficar pues los incrementos en los valores muy bajos son muy pequeños y los incrementos en los valores altos serían muy grandes. Para compensar eso, se utiliza una escala logarítmica en el eje de las frecuencias. Como se observa en la imagen, conforme se avanza hacia la derecha los incrementos ocupan un menor espacio, por lo que más adelante se visualizan incrementos más grandes. Por ejemplo, estas divisiones muestran incrementos de diez hertz, pero en esta sección los incrementos de diez hertz están tan comprimidos que se cambia a incrementos de cien hertz. Al tener una curva con incrementos exponenciales y un eje en escala logarítmica, se obtienen separaciones iguales al graficar los puntos. Como mencionamos en el episodio anterior, las amplitudes también las percibimos de forma logarítmica, es por eso que para los valores resultantes se utilizan decibeles. El propósito principal de estas gráficas no es graficar los valores de voltaje o presión que producen como tal, sino simplemente comparar la respuesta del dispositivo a diferentes frecuencias. Por ejemplo, al ver la respuesta en frecuencia de este micrófono para voz, podemos ver que es muy deficiente para capturar frecuencias bajas. No usen micrófonos de voz para instrumentos de frecuencias muy bajas. La respuesta en frecuencia es un dato que usualmente podemos ver en la caja o en la hoja técnica de altavoces y micrófonos. Sin embargo, hay veces en las que no incluyen gráficas y solo expresan el rango numérico en el que tienen una buena respuesta sin realmente saber qué magnitud utilizaron como el límite inferior para definir buena respuesta. Y además, no nos informa de la variación de la respuesta dentro de ese rango, pero al menos nos da una pista sobre su desempeño. La sensibilidad sí tiene que ver con la proporción entre la señal de salida y la señal de entrada, es decir, qué tan grande es la salida con una cierta entrada. En micrófonos, la sensibilidad típicamente es el voltaje que se produce con un estímulo de 94 dB SPL o un pascal que es lo mismo, mientras que para altavoces suele ser el nivel de sonido en dB SPL producido con una entrada de un watt medido a un metro. Sin embargo, como observamos en las curvas de respuesta en frecuencia, esta proporción va a depender de la frecuencia como tal, por lo que se suele expresar la sensibilidad para una sola frecuencia para mantener ese dato como un simple número sin la necesidad de hacer una curva, y usualmente es útil únicamente para darse una idea general de la proporción entre la salida y la entrada. En audio, esta frecuencia suele ser un kilohertz. Antes de hablar de distorsión total armónica, hay que hablar de qué es la distorsión. Una distorsión es una modificación en una forma de onda más allá de únicamente modificar su frecuencia o su amplitud, es decir, es una modificación de la forma como tal. Nosotros ya sabemos que modificar la forma de onda también modifica el espectro de frecuencia, por lo que una distorsión usualmente va a introducir componentes armónicas o incluso inarmónicas, o modificar las proporciones de frecuencia y amplitud entre las componentes existentes. En la música, las distorsiones se pueden utilizar de forma interesante para crear timbres nuevos, como en las guitarras eléctricas, pero en pruebas de calidad de altavoces y micrófonos son indeseables puesto que significa que el dispositivo está modificando una forma de onda que nosotros preferiríamos que el dispositivo reproduzca lo más fielmente posible. Pero de nuevo, ningún dispositivo es perfecto y todos van a inducir una distorsión, por más minúscula que sea. La prueba de distorsión total armónica consiste en introducir una onda escenoidal, es decir, un tono puro que no debería tener más componentes más que la fundamental, y se mide el espectro de la señal a la salida, que probablemente sí tenga otros componentes espectrales por la deformación de la onda. Aquí, la distorsión de la señal de salida se define como el porcentaje de energía que se encuentra en componentes espectrales que no deberían estar ahí respecto a la energía total de la señal. Matemáticamente, esto sería la suma de las magnitudes de todas las componentes espectrales excepto la fundamental, dividido entre la suma de todas las componentes incluyendo la fundamental. Esto nos da un porcentaje que finalmente es la distorsión total armónica. Sin embargo, recordemos que todo este procedimiento se hizo para una sola frecuencia de entrada, y que correspondería a la distorsión en esa frecuencia únicamente. La distorsión puede ser mayor o menor en otras frecuencias, por lo que este procedimiento se repite para todas las demás frecuencias para la cual se está haciendo la prueba, y de nuevo, esto generaría una curva. Al igual que la respuesta en frecuencia, a veces solo vas a encontrar un número para la distorsión total armónica. Esto indica que la distorsión total armónica en casi todo el espectro audible es menor a esa cantidad. Digo casi porque es muy común tener distorsión alta en las bajas frecuencias. Los componentes electrónicos utilizados y diseño de circuitería, así como la construcción física incluyendo las dimensiones del dispositivo y los materiales, tendrán consecuencias sobre la respuesta en frecuencia, la sensibilidad y la distorsión. Con eso, concluimos este episodio. En el siguiente, hablaremos del funcionamiento y diferentes tipos de altavoces. Si disfrutaste este episodio, puedes dejar un like, un comentario o compartir a aquellos interesados. Para más contenido así, también puedes suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.